El equipo de fútbol de la Universidad Central comenzó hace 100 años, cuando la universidad era acá, al lado de la Plaza Grande. Era un grupo de amigos de la universidad que se reunieron para jugar el naciente fútbol y decidieron llamarse universitario. Hace 88 años exactamente, la universidad le puso oficialmente el nombre de Liga Deportiva Universitaria. Ninguna de las personas que formaron ese equipo pensaron que iba a haber un inicio, un campeonato nacional. Ese equipo fue creciendo, fue moviéndose mejor. Un grupo de soñadores que soñaban en el momento de actuar en los distintos campeonatos. Fui campeón nacional recién en 1969 y fue una emoción muy grande, pues enorme emoción. Hasta las lágrimas se podría decir de mucha gente, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo, íbamos mejorando nuestra actividad. La primera vez que me intereso por Liga es en la final del 90. Es un centro pasado, viene tras la pelota Eduardo Zambrano. Ahí está, tira el centro, va, ¡corre! ¡Mata el güeyo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De Hanzo Ortega! ¡Al final la metió Hanzo Ortega! Ese era el gol que necesitábamos. Ahí fue el estallido más grande que había sentido en el fútbol en ese momento. Seguimos nosotros, o con el equipo, en algunas llenas más, pues tiene que estar arriba y abajo alguna vez. Anteriormente teníamos que jugar en la Atahualpa, no nos sentíamos locales. Ahora en este momento estamos jugando en casa propia. Creo que fue la más grande bendición de Liga como institución poder hacer este bello estadio. Y ahí cambia todo. Ahí creo que cambia todo porque Liga obtiene el bicampeonato del 98 y 99. Lastimosamente nos vamos al descenso en el 2000. Y ese descenso como que fue un despiértate, ¿no? Lo que queríamos es ganar la B para llegar a la A. Estando en la A sabíamos que podíamos estar en Copa Libertadores. Pero siempre seguían un peldaño más para arriba. Algo más, algo más. Y lo logramos. Y yo creo que en esta institución hay mucha gente que ha sido muy importante. Cada quien ha sumado un granito de arena para que Liga sea lo que sea en estos momentos. Vamos con lo que de verdad sentimos por dentro, ¿no? El amor a la camiseta, entrar a un campo de verdad a juzgarse por algo más, por un objetivo de llegar a conseguir la gloria. Y cuando menos te lo imaginas, llegó la primera. Y después vino la otra. Y después vino la otra. Y vino la otra. Era precisamente el momento en que Liga estaba ganándole en los penales a Fulminense. Era una emoción tremenda que le digo de llegar hasta las lágrimas. No entendíamos, no creíamos en definitiva que habíamos llegado a ese lugar. Y de ahí para adelante es otra historia. Liga se vuelve el equipo más importante de Sudamérica en cuanto a torneos internacionales. Se vuelve el equipo más importante en el Ecuador por los torneos y por los trofeos que se consiguen. Esa institución que uno estuvo tan cerca un día, que lo lleva por dentro, pues no va a desaparecer jamás. Ese sentimiento, ese cariño queda siempre en el corazón de uno. Cumplir 100 años de una vida fructífera, una vida llena de respeto hacia el público ecuatoriano, hacia el público sudamericano, dará la oportunidad para que Liga siga sonando en el ambiente nacional y en el ambiente internacional. El orgullo de que ese universitario hoy sea más consolidado, con más prestigio internacional y con más éxito internacional que Liga Deportiva Universitaria. Decirles, esto es Liga, esto hicimos por Liga, esto nos dio Liga y esta es la historia. Ustedes tienen que continuar con este legado y a la Liga le hace grande su gente. Entonces ese es el deber que tienen nuestros hijos para que este equipo sea el mejor de todos en pocos años. Muchos años después, digamos 100 años después, estarán comentando otra vez lo mismo que estamos hablando nosotros en este momento. Esto recién empieza, esto recién empieza, esto recién comienza.